Bienvenidos, hemos llegado a la mitad del curso, nuestra unidad número 7 del curso Explorando el Nuevo Testamento. Esta semana nuestro estudio nos lleva a explorar el libro de los Hechos de los Apóstoles y los temas de estudio para esta semana van a ser los siguientes. Una introducción general al libro, una perspectiva general de lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a explorar también la estructura, un bosquejo, la autoría, la ocasión y una fecha propuesta para la escritura de este libro. Los viajes misioneros de Pablo, la cronología de estos viajes, los lugares que él visitó, también van a ser estudiados en esta unidad. Una estructura propuesta por el Dr. Don Stewart va a estar disponible para usted en el Blackboard. Ahora bien, las tareas correspondientes para esta unidad son las siguientes. Número 1, el estudio de los artículos, los bosquejos y las presentaciones en PowerPoint que usted va a encontrar en su unidad. Número 2, completar la lectura asignada que para esta semana nos corresponde a la lectura completa del libro de los Hechos y en el libro de texto, las páginas 318 a la 417. Esta semana usted debe desarrollar el quiz número 7 y, además de eso, efectuar las tres publicaciones debidas en el foro de discusión. De acuerdo al sílabo, el libro de los Hechos es la hoja número 5 de la colección de las hojas de trabajo. La próxima semana se iniciará un estudio acerca de los escritos paulinos y la colección de hojas va a aumentar rápidamente. Le invito a que continúe trabajando en esta colección para que no se vaya a quedar atrasado. Recuerde que en el primer foro usted puede publicar acciones de gracias o peticiones de oración conforme usted lo quiera compartir con todo el grupo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con su profesor a través del foro o por correo electrónico. Que Dios le bendiga y bendiga su estudio esta semana. Hasta la próxima semana.